muy bien amigos vamos a hacer este dispositivo que nos permita tener luz de emergencia utilizando unas pilas de estas que se compran fácilmente en alguna tienda son pilas doble a que nos van a proporcionar 12 voltios o un poquito más de repente entre 12 y 13 voltios con este foco que es un foco también de 12 voltios y bueno esto nos va a solucionar el problema cuando hay algún 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 apagón nos va a solucionar el problema de esa emergencia bien bien vamos a ver cómo se hace muy bien vamos a plasmar entonces nuestro proyecto primeramente en el protoboard así que necesitamos protoboard además necesitamos un pequeño gabinete así como este donde vamos a insertar aquí ocho pilitas de estas que son doble doble a sí y cada una es de 1.5 voltios así que vamos a ponerlas aquí vamos a insertarlas aquí en nuestro gabinete vamos a ver vamos a medir el voltaje si vamos a necesitar unos cocodrilos así como estos poner estos cocodrilos aquí y vamos a medir el voltaje donde habíamos dicho aquí está nuestro multímetro lo ponemos en voltaje en corriente directa porque recordemos las pilas nos van a dar voltaje en corriente directa así que ahora ponemos aquí nuestros cocodrilos y vean tenemos 13 13.04 voltios en voltaje en corriente directa o continua bien esa será la alimentación muy bien que más necesitamos pues vamos a necesitar obviamente nuestro foco este foco es fíjense aquí está la está la leyenda es un foco que trabaja en corriente directa entre 10 a 18 voltios y es de 5.5 watts bien además necesitamos un socket vamos a poner el foco en el socket si este socket lo vamos a cambiar después ya solamente ya que estamos haciendo la experimentación aquí en el protoboard vamos a usar este pero después lo vamos a cambiar ya cuando lo pongamos en la pared muy bien entonces ahí está nuestro foquito vamos a necesitar también un interruptor y unos cablecitos también unos cablecitos así como estos para poder hacer la experimentación en el protoboard bien lo primero que vamos a hacer entonces es conectar nuestra fuente de poder o batería al protoboard bien rojo aquí positivo y negro aquí en el negativo muy bien ahora vamos a necesitar un interruptor bien el interruptor va a ir desde aquí desde aquí del positivo hacia uno de los puntos por ejemplo aquí hacia acá aquí bien ahora vamos a necesitar este cablecito por ejemplo todos estos están en comunicación estos que están aquí en vertical están en comunicación entonces vamos a poner este cablecito aquí lo vamos a dejar ahí y este otro lo vamos a poner aquí en este punto porque sabemos que estos puntos que están en horizontal estos de aquí están también en comunicación bien vamos a poner ahora nuestros cocodrilos el rojo que es del positivo vamos a ponerlo acá bien y este negro que es del negativo vamos a ponerlo aquí así muy bien además ahora sí vamos a conectar este cocodrilo aquí este cocodrilo aquí esta parte vamos a conectarlo aquí ahora sí prendemos fíjense nuestro foco nuestro foco sí como enciende como enciende nuestro foquito vamos a apagarlo ok lo prendemos de nuevo ahí enciende bien esta es la parte digamos experimental ahora vamos a hacer la parte práctica vamos a poner todos estos dispositivos los vamos a poner en la pared de tal manera que cuando tengamos un apagón que siempre suceden aquí por estos lugares solamente pongamos en el gabinete vayamos a la tienda y compremos las pilas que son doble A estas pilas son fáciles de conseguir lo ponemos y ya tenemos energía pero ojo hay que tener en cuenta que este foco debe ser de por ejemplo como en este caso de 10 a 18 voltios en corriente directa este foco no hay que equivocarnos no hay que ponerlos en como si fuese un foco normal que funciona 220 voltios por ejemplo aquí en el caso de Perú en corriente alterna ok entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso bien vamos entonces ahora sí a la segunda parte de nuestro proyecto y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.